Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Justo con saludarte. Buenas tardes. Fernando, mira, sabemos que quiere hablar solamente de fútbol y enfoquemos la pregunta enfocada al rival a enfrentar este fin de semana, que es el cuadro paisano de Palestino, que también tiene que sumar y está complicado también. No ha tenido muy buenos resultados durante el campeonato. Hicieron una copa con mejor sudamericana de forma, le fue mal, lamentablemente, al cuadro árabe. Pero ustedes sabemos que va a ser un duelo de dientes apretados, si así se puede decir, ya que los dos también necesitan sumar y sumar la tres y poder salir de complicadas posiciones. ¿Cómo lo harán ustedes para contrarrestar el ataque del cuadro dirigido por José Luis Sierra? ¿Y cómo están mentalizados para este duelo, si se puede llamar así, este fin de semana? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Éxito. De nada. Sí, sabemos que es un rival necesitador, igual que nosotros. Entonces estamos en las mismas condiciones. Obviamente que nosotros mejor posicionamos la tabla, pero ellos con esto de la copa, entonces se tienen que poner al día también. Entonces no tuvieron la copa que hubieran querido, obviamente, pero tiene un plantel muy competitivo, por más que le falten dos jugadores. Bueno, Carrasco creo que se quedó, pero igual no creo que esté. Pero le faltan dos jugadores importantes, pero como te digo, tiene un plantel muy competitivo y seguramente lo que lo reemplacen lo van a tratar de hacer de alguna manera. Y nosotros contrarrestar eso. Tiene jugadores, igualmente, de muy buen pie. que si bien esos jugadores capaz que no tengan un recorrido tan amplio o no hagan un desgaste, o tanto desgaste como pueden hacer otro que lo tiene, entonces tiene un plantel muy equilibrado porque tiene esos jugadores que presionan y que corren. Entonces va a ser complicado y generalmente los partidos con Palestina últimamente fueron complicados. Este no va a ser la excepción. Nosotros trabajaremos para imponernos en ese partido y tratar de, no tratar, sino de ir a conseguir esos tres puntos que tanto necesitamos.